¡Hola chicos! ¿Qué tal? Hoy vamos a realizar un trabajo con diferentes elementos. Uno de ellos es el foam roller, una minivan y unos sliders. Si no tenemos minivan, podemos utilizar una goma larga, recortada haciéndola un nudo, tenemos un nudo a la goma y dependiendo de la intensidad de la tensión, para repercutir de una manera en nuestro cuerpo, se puede utilizar las taballas, dependiendo del ejercicio, pero en principio utilizamos con una, que la podemos colocar a lo largo de la pierna, dependiendo de lo que queramos buscar en cada movimiento. Rulo, si no tenéis en casa, yo recomiendo que coges uno, es muy importante, lo utilizamos con masacemia pasteal, y bueno, si no tenéis nada, un rulo, pues podéis utilizar cualquier elemento que sea cilímbrico y que pueda, más o menos, hacer su función sin que nos perjudique en ningún momento. Y luego dos sliders, pues los sliders pueden utilizar dos, dos trapos o dos palletas, que al final pueden utilizar por un palito, constantemente sin ninguna fricción potente. Y nada más chicos, esos tres elementos, vamos allá. Por supuesto empezando con el rulo, y aplicándolo en las zonas. Más comprometidas, más duras, con más tensión, con menor rango. Puedes colocar, si quieres, tus manos detrás de la cabeza. Lo que van a hacer, lo que van a hacer es que, pues bueno, solo conoces su peso, y no se cambia el cuello en exceso, ¿vale? Bien, desde aquí vamos a abrir. Exhala y vuelve, lo importante es mantener siempre la bramilla a la misma distancia, no aumentar por el descenso, ¿vale? Mantener la posición, y nadar, a ver, exhala y volver de manera natural. Exhala y vuelve. Exhala y vuelve. Exhala y vuelve. Exhala y vuelve. De lado chicos, bien, el brazo izquierdo en mi caso, extendido, el pulgar mira hacia arriba, indica la posición del hombro, el cuerpo también totalmente lateral, el pecho ni al frente, hacia allá ni al frente, y me ayudo, el brazo contrario, para pasar el rubro por el dorsal, por el latz, nota bien, los puntos de más tensión tienes, mantente, y hago una mano atrás de la cabeza, inhala para rotar, exhala y vuelve. Cinco veces chicos. Unos. 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 Mantenemos la posición. Unos. abrimos y nadando y se lo vamos a ver bien vamos a la reacción del glúteo acordaros, pierna en 90 sobre la pieza contraria, mi mano sobre la rodilla, en este caso izquierda y llevo todo el trabajo sobre esta zona desde ahí deslizamos por la importancia de la respiración chicos constantemente inhalo, exhalo para volver y 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 Entonces, si sobre esta posición no anotáis mucho trabajo, como siempre es importante eso, vamos rotando internamente, externamente, para dar el camino del ángulo, vamos a colocar la pierna encima, intensificar el trabajo, pero siempre, siempre a la altura de los hombros, mantener la postura, inhalando y exhalando de manera consciente, constantemente. Más o menos, ya veis que estoy dedicando unos 30 segundos. Estamos también en la clase, pero bueno, en la clase siempre podéis dedicar más tiempo y es importante que lo hagáis, chicos. Le daros yo, vais a notar que luego, esto del trabajo que hagamos de flexibilidad y movilidad, lo vamos a poder hacer de una manera mucho más amplia. El cuerpo está de una determinada manera y hay que tratarlo un poco para poder ganar amplitud, las articulaciones que queramos ganar y hacerlo de una manera correcta, no directamente por lo que se estiraron, movilizar, sin, desde mi punto de vista, sin un trabajo que vio antes. Lo trabajo. Si te saqueas la cadena. Sobre una pierna. Sobre una pierna. Sobre una pierna. Si te additionitas. No tegas. No tegas ya, no tegas. No tegas y muchas. Creo que estás usando ti mismo su rano con el ejercicio, Capitulado. Bien, y vamos a acabar con el primero que hemos empezado, con un ejercicio en transición. Es decir, vamos a buscar la extensión, la zona media de la espalda. Nos vamos a mantener en la posición. Y desde aquí vamos a rotar, sin perder la extensión, hasta el suelo, empujando. Y abre la columna. Inhala, empuja, exhala. Bien, dejamos el rubro a un lado. Tenemos un poquito de agua y vamos. Bien. Entonces, vamos a utilizar el slider. Después de un par de ejercicios que me gusta mucho para realizar. Bien. Vamos a alargar la extremidad contraria. Contraria, ¿vale? Palazzo izquierdo, por ejemplo. Y pierna derecha atrás, ¿vale? Desde aquí, el brazo. Va a trazar una línea, más o menos de 45 grados. Y la pierna va a ir más paralelada a la contraria, ¿vale? Desde ahí. Inhalo. Mantén la postura. Aguanto 10 segundos. Y siente que la escápula coñerita con tu cadera contraria. Apoya. Cambia. Ahora. Apoya. Ahora. Bien. Vamos a movilizar. Ahora vamos a inhalar. Hacer una extensión. Exhalar. Flexionar. Hacer una flexión. Inhalo. Agarro. Exhala. Toco. Cinco veces. Toco. 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 Una más. Bien. Y eso es todo, vamos a coger el Zyger. Lo vamos a hacer en 3D, porque lo vamos a utilizar en nada. Bien, desde aquí, creo que es un guía de apoyo, y te imagines un reloj, el punto y cuarto y media, menos cuarto. Quiero que proyectes constantemente, bueno, en transición, en mi caso en piedra derecha, hay punto, hay cuarto, hay media y hay menos cuarto, ¿vale? Haciendo una repetición por cada lado. El reloj lo vamos a repetir tres veces, ¿vale? Lo importante no es hacerlo corriendo de cualquier manera, lo importante es tener que proyectar la pierna hacia las diferentes horas, controlando lo que está pasando en nuestro cuerpo. Es decir, la cadera va hacia atrás, de esa manera activo. Y proyecto el trabajo más sobre el úterisquio, menos sobre el cuadriceps, ¿vale? Proyecto la rodilla hacia la dirección, y se ha recordado siempre que la rodilla sigue la línea del segundo dedo, el segundo por el bordo. Tengo que procurar que la pierna contraria, que está en el apoyo, siga en línea. Cuando me abro y voy en cuarto, exactamente igual, no roto y la rodilla mira hacia otra dirección, sino que abro, tengo que saber hasta dónde puedo ir, para poder volver. Mantiendo el control, voy atrás, y veo más con velocidad para ella, por dentro. Bien, vuelvo al centro, repito segunda vuelta. Una más. Bien. Sentir el pie, sentir el dolor, lo ven y quitarlo, por supuesto, descalzos, ¿vale? Y contrario. Bien, lado. Choco la vuelta. Tercera vuelta. Bien, dicho esto, vamos a volver al pie contrario, vamos a rotar y vamos a abrir la pierna que desde aquí a los brazos y flexiones llevando el peso atrás en poco espacio y cinco veces. Otra y abre. Otra y abre. Otra y abre. Una más. Bien. Está hecho, ¿verdad? Trata. Esquio, brillo, brazo a la rodilla, acordaros siempre que adelante es que rodilla, que adelante. Cambiamos de pie. Tengo la pierna. 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 y volvemos. Bien, vamos a colocar la goma. Debajo de las rodillas, tensión media, ahí la muevo muy fuerte, no me permite ni moverme, vale, esas gomas que no se me hacen ni mover, al final mueves hasta el pie y la rodilla dentro y bueno, o sea, unas anatómicas que mereces barradidades, es muy importante que al final sea capaz de poder mover la goma, la tensión de la goma desde la cadera, toda la palanca, vale, en cadera, rodilla y talón, de una manera controlada, vale, y sintiendo que siempre desde aquí genero el movimiento hacia el resto de la pierna. Bien, pues, solo un pie de apoyo, con la pierna detrás, 90, vamos a abrir y vamos a volver, 10 veces, cuando abro, vale, la pierna contraria no entra, se mantiene en la línea y sigo presionando, la rodilla proyecta su modelo, entonces, es importante lo que está haciendo la pierna, que está moviendo, que la pierna que está más estática, también es importante lo que está haciendo, y que no tienda a entrar con el movimiento de la pierna contraria, digo, porque es habitual ver, la pierna derecha se le va bien, pero la izquierda hace lo que le haga, vale, entonces de ahí, 3, 2 más, cambiamos de pie, y, 3, 2, 3, 2, 1, y, 3, 2, 1, y, 3, 2, 2, 1, y, 3, 2, 1, Dos más. Bien, quitamos algo más, chicos. Bien, vamos al slider y vamos a realizar el reloj que hemos realizado anteriormente, pero lo que vamos a hacer es, vamos a llevar el slider, lo vamos a dejar, vamos a volver sin él y vamos a volver a cogerlo. ¿Qué suele pasar? Que dejamos el slider demasiado lejos y luego no podemos volver a cogerlo. Entonces es muy importante la conciencia de saber hasta dónde poder dejarlo, dónde están nuestras limitaciones para poder cogerlo y poder volver. Vamos hacia el frente, a punto. Dos. 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 Segundo pie, exactamente igual, dedo gordo, meñique, talón, línea, alargo, vuelo sin él, vuelo a por él, corte de la cadera, muy importante, no llevas el peso a rodillas. Segunda. Tercera. Bien, pues dicho esto, bebemos un poquito de agua, y volvemos para el último ejercicio de hoy, con el slider, ahora constantemente en movimiento y utilizando el rostamiento para llevarlo y traerlo constantemente, ¿vale? Un minuto, chicos, algo menos, pero un poco de agua. Bien, vamos. Bien, para el último, vamos a mover el slider a lo largo de la clase. Bien, entonces vamos a llevarlo hacia adelante primero. De hecho es, al lado y atrás. Bien, vamos. Bien. Bien, vamos. 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 Bien, vamos.